La idea era un regaño en el video, es de que me dijo, tú vas a hacer esto y yo te voy a regañar. Y el traje fue como un extra, es como de que me lo va a poner, te voy a regañar con este. Donde grabamos los videos, en los callejones, ahí nosotros vivimos. Y la gente ya ubicaba, ¿verdad? Entonces ya ya ubicaba y la gente ya iba ahí a la casa a gritarme, oh, la cara de verga, o así, es fíjate. Pues bien nervioso, de hecho no se ve en el video, pero cuando yo grité, pónganse a beber caras de verga, yo estaba con los ojos cerrados, yo no, estaba muy nervioso. Fue YouTube el primero que me pagó, me acuerdo, y pues me llegaron 1.200 pesos. Era como de que sí me alegré porque le dije, güey, ya salió la renta, güey. No mames, cuando llegamos eran como 1.300 personas, cargargas, güey. No, no pudimos, no, la camioneta la zarandearon así, de que la gente bien... Y había una señora atrás de la barra de DJ, y dice, para que salgan le pueden dar por aquí. Entonces nos brincamos una barda, llegamos a una casa, y nos salimos por la puerta de atrás de una casa, y pues nos fuimos. He pensado sacar a este, al, ¿cómo se llama este? Al avatarapi. Pero en forma de humor, igual me gustaría así como raparme, hacerme mi flecha y echar el coto en ese pedo. Yo, bueno, se va a escuchar mamón, pero a mí me gustaría ser modelo, es lo que yo siempre he querido. Señores, desde Acapulco para el mundo, aquí en Experiencia Regia, los Bopris, los hermanos Alcarazas, aquí están con nosotros. Ya queríamos hacer ahí la colaboración, ¿cómo están, cargales? Directamente desde Acapulco, Guerrero. Sí, sí, ahorita estamos congelando. Estoy cargando la regla de los dos, porque mis compadres son de un lugar de Caribe, estamos aquí en Monterrey, y estamos a, ¿qué? Dos grados, tres grados. Y mis compadres se vinieron con un rompedientos, pobre, ahorita, yo creo que acabando la Experiencia Regia, van a tener que irse a una tienda con personas mueras, porque si no, se los va a cargar el payaso, y van a estar aquí unos cuantos días. ¿Cómo están, señores? Bien, bien, hermano, gracias. Gracias por la invitación, hermano. Bien, pues, entrando aquí ya en calorcito, tengo que calentar este pedo, porque sí. Sí, está cabreado, ya pusimos la calefacción. Ahorita, 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 entramos en... Spiderman, ¿cómo estás, carnal? Pues bien, tranquilón. ¿Sí te gusta que te digan el Spiderman o no? Pues sí, pues ya me quedó, ahí en Acapulco luego también me dicen, si puedo decirlo, sería... Lo que quieras. Car de verga. Car de verga. Ese es mi segundo nombre con Spiderman. Spiderman, cara de verga. Oye, chingón, pero fíjense que les decía, ahorita platicamos antes de entrar, que, bueno, ahorita el creador de contenido es una realidad en el aspecto que, la gente está sacando, muchos chavitos están subiendo su contenido a YouTube y hay cosas que a veces de repente te pegan en TikTok o te pegan en Instagram o te pegan en YouTube. ¿Ustedes cuánto ya llevan los dos como carnales generando contenido? ¿Ya cuánto más o menos en...? Juntos. ¿Juntos o...? Dices, ¿sabes qué? Agarramos esta página, agarramos el TikTok y ya empezamos a hacer esto. Pues yo llevo más rato, yo llevaré unos como casi siete años. Ok. Nada más que era como de que más local. ¿Qué hacías? Contar monólogos. Tengo un personaje que se llama el tlacuache, pero le meto como el sazón costeño. Ok. Este, ya llevo yo como que seis, siete años, ya Wilson se unió. O sea, Wilson que estaba en la escuela, o sea, no te... Él estaba en la escuela antes y yo ya dejé de estudiar y me puse a hacer contenido. Hace cuenta que él me ayudaba, pero cuando yo lo ocupaba de que, bueno, necesito a alguien para este video y se metía hacia el paro. Ya de ahí le empezó a meter a su contenido, ¿qué? ¿En dos años? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Pues en pandemia o antes de pandemia? Como en ese lapso, como despuésillo, ¿no? Como después de pandemia. Ok. Y yo llevo como un año haciendo... Pero a tu carnal, pues tú lo veías así que le decías, eh, que... De hecho, yo solo, yo me pongo, me pongo muy nervioso. ¿Por qué, hombre? Con la cámara y ya se cuenta que cuando estaba con él, yo le decía así como que es que iba a fe, ¿no? Me reía y así. Y ya, este, pues me dio, le dije, eh, güey, quiero grabar videos también. Es que yo desde un principio lo veía, como sabemos el desmadres que tenemos, yo le decía, Güey, grábate, estás cagado, grábate, grábate. Y él como de que no, no sé. Es que como para ese entonces todavía esto era incierto. Claro. No sabíamos y pues a veces mi carnal no se quería ridiculizar porque se hace cuenta que yo ya no estudiaba. Yo estaba en mi trip, en mi trabajo, hacía mis videos, pero él era como que se iba a la uni y todos ahí de que, ah, el pinche video y así. Porque pues no, todo era chido al principio. Claro, o sea, ¿lo criticaban? Pues sí, igual y no, eso es como la carreta. Es que debes de aguantar la carrilla, pues la carreta. Ok. Sí, sí. ¿Cuándo fue? Digo, si estamos hablando que tú ya has 7 años, estoy diciendo que empezaste como en el 2016, 18, por ahí. Y bueno, si me dices que es un año, pues a lo mejor en el 2000. Porque yo ya te he visto desde que te vi aquí en el concierto de Grupo Firme, ya había visto sus videos en TikTok. Sí. A mí me tocó que TikTok los hizo mucho, que se hicieran fuertes. Pero de ahí, ¿ya llevabas tiempo o empezaste en eso? No, ya llevaba como algunos meses haciendo videos, así como TikToks y así bailes. ¿Qué hacías bailes? No, no tanto bailes, sino como frases. Ajá. TikToks de estos que luego aparecen con una frase, una musiquita, no sé si los viste. Sí, sí, cómo no, cómo no. Entonces, llevaba como unos 3, 4 meses haciendo ese tipo de contenido. Ajá. Sí, se me hizo viral otro que otro video. Ajá. Y sí, ya yo bien emocionado, le marcaba a mi carnal, oye, ¿ya viste mi video? Se fue viral y ya tengo como 100 mil seguidores en TikTok. Ok. Y a mi carnal, no, a huevo, sí, vamos a darle otro. A huevo, güey. Y bueno, la comunidad de influencers en Guerrero, en lo que es este Acapulco, ¿cómo lo ven ahí? O sea, ¿sí hay gente que está haciendo cosas? Sí, 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 hay razas. Yo, de hecho, hace cuenta que en el tiempo que he hecho contenido, igual ya he como sido de que nada más me enfoco en lo mío, ¿sabes? Como nos dedicamos a esto, pero sí hay banda allá, ¿no? Sí. Sí, hay varios, este... Que les piden colaboraciones. Pues hemos colaborado, hemos colaborado y se ha armado el video. Sí, sí, hay, allá. Sí, hay varios. ¿Qué es lo que tú veías en YouTube o ves en YouTube o en TikTok? ¿Qué es lo que a ti te llamaba la atención? Tú cuando grabaste tu celular, ¿qué es lo que veías? Pues, hace cuenta que yo me quedé con el YouTube de antes. O sea, ¿te gustaba ver a Werner? Sí, sí, todo, todo, todo ese... Alex Montiel. Todo ese desmadre, ajá, el stretch y todo. El de Brian. Y hace cuenta de que, pues, decía yo, no, pues también me late ese pedo, pues vamos a darle ahí. Y hace cuenta que yo me concentré más en... Hago contenido, pero todo es como comedia. Ok. Al final del día es comedia el desmadre. Ah, huevos, sketches. Sí, es que todo lo que tenga que ver con comedia lo hacemos. Eso a veces. ¿Y tú qué ves en YouTube o en TikTok o en Instagram? ¿Qué es lo que te gusta ver? Eh, pues yo empecé a seguir a la liendra. ¿Liendra? El de Colombia, ¿no? Ok. Entonces, hace cuenta que mi hermano me dijo así como, ¿qué ira, güey? Te pareces a este vato porque como estamos flacos. Ajá. Entonces, empecé a seguir a ese güey. ¿De México no consumían nada? Eh, sí, de igual, wherever. Ajá. Normal. ¿De la vieja escuela? De la vieja escuela, sí. Es que ahorita ya es más, más... Ya sabes. Es que ahorita ya hay demasiados creadores de contenido, un chingo, entonces sí veo... Ya hay hasta de plataformas, TikTokers, Instagram, este... Ajá, de Twitch. O sea, ahí cada quien está en su pedo. Ya se cuenta como nosotros le metemos a todo siempre y cuando es a comedia, echamos el desmadre. Viene el personaje que les hace que lo volteen a ver mucha gente, que es Spiderman. ¿Y cómo nació ese personaje? ¿Cómo fue? Pues haz de cuenta que mi hermano hizo un video, ¿no, Luis? Donde salía un amigo que estaba gordito, no sé si lo has visto. Sí, ¿cómo no? Entonces Luis le compró el traje a ese camarada, pero pues no le quedó. Ok. Y ya el chiste es que pues Luis lo tenía ahí y ya me lo... ¿El de Spiderman lo compraste tú? Lo compré en Amazon para mi compa y dijo, hace un sketch y el chiste es verse cagado. Cuando me llegó, pues obviamente yo lo pedí súper grandísimo para mi compa. ¿Y no le quedó? No, y me llegó una cagada cuando me dijo, no, me lo medí yo y me quedía bien, pero pues ese no es el... ¿Querías que le quedó? Se viera cagado. Ajá. Entonces pues se lo probó mi carnal, empezó a hacer tipo... ¿Quedó aguado, va? Sí, monerías que empezó a bailar, empezó a hacer un video sacando el traje y todo. Y el personaje como que nació solo, porque hace cuenta de que él hacía el desmadre que tenía que hacer en el video, pero con el traje. Y ya es como que mucha banda lo empezó a adaptar, hasta una sección que mucha gente nos hablaba mucho de un video. Ey, ustedes hicieron un video así, está bien chido, pero no tenía impacto en las redes, sino a lugares que íbamos nos comentaban de ese video. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, pues es ahí donde nació el... Un brazo, cara de verga. Exacto. Pero a ver, esa onda es... Porque yo me acuerdo que los primeros videos era un pasillo. Simón. Como una... Es un callejóncito. Un callejón. Y ponían ciertas situaciones donde un vato, me acuerdo mucho de que estabas tú y de que había un burro, o había una vieja de que, no sé, de que querían estar agasajando y tú aparecías. ¿Quién fue el video? Bueno, ¿cómo fue la onda de decir? A ver, güey, tú te tienes que aparecer para rematar el sketch y decir esa frase. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Cómo se nos dio? A ver. Yo siento que se dio solo. Así, por ejemplo, yo tenía la idea de... Eh, güey, imagínate que tú vas entrando y aparece el Spiderman. Porque el Spiderman, por ejemplo, lo dio él. El de, erga, Spiderman. O sea, la reacción en el video. Ok, va. Y así se quedó. Entonces, se hace cuenta que yo tenía como una cierta idea y ya mi hermano es muy bueno también, este, desenvolviendo. Ajá. Y ya sé, porque nunca, nunca como que los escribimos. Ok. Es lo más como que teníamos la idea. Improvisación. Y salía y ya todo se iba dando. Yo se hace cuenta que la, la, ¿cómo se puede decir? La idea era un regaño en el video. Es de que me dijo, tú vas a hacer esto y yo te voy a regañar. Y el traje fue como un extra, es como de que me lo voy a poner, te voy a regañar con este. Se subió arriba de... ¿De la barda? De, no fue la barda del primer video, sino de un baño, arriba de un baño. Ya lo hicimos y ese era el video que tanto nos comentaban. Entonces, hicimos otro igual de un regaño y todo, pero ya en el callejón. Ya yo me meto con una chave que como que la voy a accionar y este güey, ey, llévala al hotel y cara de... Y ahí, ¿cuándo? ¿Pero el cara de verga a ti se te salió? Es que es nuestro desmadre. Es que es muy común allá. Es que es muy común allá. O sea, ponte a hacer esto, pinche cara de verga. Sí, porque, ajá, yo, ajá, sí. Pues, es el coto de allá. O sea, tú aplicaste esa frase que dicen allá. Ajá. Ahora, el Spiderman, ya te lo pones, por ejemplo, darle ese sentido al personaje, porque Spiderman es como que el Spiderman mexicano, porque luego le pusiste guaraches, o sea, todo ese tipo de cosas. Ustedes mismos lo fueron armando. Yo siento que todo eso es, nace, es como de que vamos a grabar y ahí como de que se nos prende, güey, ponte estos detallitos que nosotros vemos que la gente sí mira y todo. Y hace cuenta que en ese tipo de detalles sí consideró el de que me voy a poner estos guaraches, se ven cagados, la máscara, yo le decía, güey, no te la pongas como macho aquí, así, algo distinto, algo, o sea, nunca pensamos que iba a ser este boom, ¿sabes? Como de que hay que grabar y que salga cagado y que el video derrisa. Claro, claro, o sea, que nuestro, mi finalidad es que se ríe la raza. ¿Cómo te das cuenta tú que dices, verdad, güey, ya está jalando? Las reproducciones, la gente te lo decía en la calle, te hablaban otros influencers, ¿cómo se dieron cuenta? Las reproducciones, porque, y la gente también, por ejemplo. Sí, pues todo es que hace cuenta que me iban a buscar a la casa, porque ahí hace cuenta que donde grabamos los videos en los callejones, ahí nosotros vivimos. ¿Y la gente ya ubicaba dónde era? Entonces ya yo ubicaba y la gente ya iba ahí a la casa a gritarme, oh, la cara de bebé, o así, y pues iba gente que ya era mucha, entonces ya le decía a Luis así con el que, oye, ya este rollo, ya me empezaron a seguir más seguidores, más influencers. Y ya yo le comentaba a él. ¿Quién te empezó a seguir, que te acuerdas? O sea, que, ay, güey, ya me siguió este, carnal. Yo siento que fue Robo, ¿no? Robo 95. Ajá, de que no, le habló a él, quedaron con él y él un día de, güey, va a venir Robo, y va a grabar y yo de, a la madre, ¿qué pedo, qué pedo? Y ya desde ahí, obviamente, después de eso fue lo que fuimos a Monterrey con Grupo Firme y ya de ahí. A ver, cuéntenme, fue algo muy cabrón, porque, digo, Grupo Firme viene aquí y le mando un saludo a Edwin Cass, que es buen tipo y, digo, yo lo conozco ya de tiempo también cuando Firme iba en ascenso, me los topé en Estados Unidos, pero llegamos y Firme siempre ha sido muy inteligente, Edwin, en apoyar a las nuevas generaciones y en grupos y en influencers, porque el día que fuimos al concierto aquí en Monterrey fueron muchos influencers, te topabas a Domelipa, a ustedes, el Capi Pérez de la tele, a la de Andaballo y todo, pero, ¿cómo es el acercamiento con Grupo Firme? ¿Quién es el que recibió el mensaje o cómo estuvo la onda? Sí, de hecho, cuando yo estaba con Robot95, estábamos grabando un video, él nos está mostrando su nuevo álbum y ya yo me metí a Instagram y vi un mensaje de Edwin. ¿Qué te dijiste ya? Me dijo, ¿qué pedo, Mopri? Y yo lo vi y pues dije, ¡ah, no mames! Y empecé como cabrincar y le dije a mi carnal, ¡oye, güey, qué pedo! Y ya empezamos a cotorrear y así, y ya después le escribió a mi hermano también. ¿Qué te dijo? Pues que estaba cagado nuestro desmar, que estaba chido y que iba a coincidir este pedo de, ¿saben qué? Nos vamos a presentar ahí por si quieren caerle. ¡Ah, pues a huevo, vamos! ¡Vamos, vamos, papi! Me dijo, oye, vénganse por Monterrey, aquí les puedo para que pasen y que lo chingas. Ajá, se va a poner bueno, nos dijo, va a estar el concierto, va a estar todo chido. Y nosotros así, no, pues vamos, vamos, nos lanzamos y pues... Oye, me acuerdo que llegan y yo estaba abajo escuchando el concierto y te subió, güey. Es que cuando me habló, me dijo, este, que, que hiciéramos algo chingón. Yo le dije, no, pues Simón, y me dijo, así como que quedamos de que, no, pues te subes ahí al escenario, en una de esas... ¿Cómo se llaman estas madres? Que es como un... No, pues un chingón mecate o algo que te iban a colgar, te iban a colgar. Iba a salir colgado ahí y, este, no, pues yo, Simón, pues yo salgo, yo me presto, no hay pedo. Y, este, y al final no, no se dio eso, pero... Pero saliste, ya te vine, pues. Ajá, ya después me dijo, pues, cómo, cómo íbamos a salir y todo el rollo y así. ¿Cómo te sentiste tú? Ver, no sé, 40 mil personas ahí. Pues bien nervioso, de hecho, no se ve en el video, pero yo, cuando yo grité, ponganse a beber caras de verga, yo estaba con los ojos cerrados, yo, yo no, no, estaba, yo estaba muy nervioso. Porque, pues, ya dábamos shows, pero era así como... O sea, no esa magnitud, ¿no? 40 mil personas. Sí, claro. Sí, eran como que, no sé, 200, 300 personas. Está muy bien, está muy bien, güey. Entonces sí me puse muy nervioso. Sí, yo soy, yo me pongo así, bien nervioso. Empieza, o sea, usted, ahí te das cuenta, yo creo que, y se dieron cuenta de que, bueno, ya una agrupación como firmes está... Porque también llegaron y hubo un muy buen deal, porque sé que se juntaron con más influencers de aquí de Monterrey, y vi que andaban con este... Bueno, no, no eran de... Este chavo, ¿cómo se llama el de...? Que es ya de México, pero... El de... Bueno, le ponemos un poquito de salt, ¿cómo se llama? Ah, es de Chiapas. De hecho, ya te llevaste. Es de Chiapas. Es de Chiapas. Muy bien, verga, porque él es de Chiapas, ustedes son de Guerrero, también venía otro... Hay un chavo aquí en Monterrey de que... Y le ponemos la salseta. Julio, ¿no? Julio. Y ya está... Vi a Julio, vi a otro chef, un chef este... El Alex, el Aves. Alex es de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Alex es de aquí, Julio es de aquí, y... Pacoyazo, güey. Pacoyazo es de Chiapas, güey. Y los vi que andaban juntos, ¿cómo? Ahí se toparon los tres y... Es que se cuenta que, como te digo que yo ya llevo rato haciendo contenido, este... Yo ya me llevaba con Pacoyazo. Ok. Muy bueno el Pacoyazo también. Sí, buena onda. Yo había colaborado con él, había ido a su casa, teníamos amistad. Entonces, este... Cuando le dijimos que íbamos a estar por acá, también, eh, güey, yo también voy a andar allá y todo. Y ya los demás, es como de que aquí los conocimos. Eh, el chef, a veces se hace cuenta que lo conocí en Cancún por Paco. Paco me invitó a Cancún a vacacionar. Luego yo le jale a mi carnal de que, güey, vente, todavía no nacía el Spitter, man. Ya todavía no sabíamos. Todavía no sabíamos ni qué pedo para ese entonces. Era como de que fuimos a cotorrear, hicimos conecte con los de ahí, y ya se hace cuenta que cuando llegamos aquí, pues ya nos relacionaron con todos. De que ellos son fulano, sultano. ¿A quién más conociste? ¿No hubo gente mamona o todos se portaban chidos? De hecho, todos se portaban chingón, todos se portaban. Y conocí cuando Paco me invitó a Cancún. Dice, voy a estar con unos creadores de contenido, güey, cájale. Yo no sabía quién ni nada. Eran los Esquivel, estaban los Esquivel. Ah, saludo a los Esquivel. Porque yo era como la primera vez que era un cotorreo de ese ambiente, de creadores, ¿sabes? Yo dije, ah, pues vamos a ver cómo es. No quería ser así como de encimosa. Güey, hay que grabar. Porque, pues, sí faneaba, pero como que... Sí, te tuviste. Y, pues, preferimos cotorrear, hicimos buen conecto y, pues, hasta ahorita nos íbamos chidos con todos. Oye, ¿y qué le dicen sus jefes? ¿Qué te dice tu papá, tu mamá? Pues, bien, orgullosa. Este, ahorita ya es como de que... De hecho, apenas me pasó una situación. A ver. De que mi mamá es, por ejemplo, de que nos presume mucho ya. Que es mi hijo y así. Y, este, apenas que va la gente ahí a la casa porque nosotros nos mudamos a otro lugar. Sí, o sea, que ya se cambiaron ustedes o toda la familia. Nosotros, pero mi mamá sigue... ¿Le sigue cayendo gente ahí? Ajá, entonces mi mamá se hace amigos de las personas que van, de que, no, sí, son mis hijos y así. Y luego les da el número y ya mi mamá me dice, oye, dice esta persona que le mande saludos y así, o sea, bien contenta, pues, mi mamá bien orgullosa y así, como que nos presume. Con todo respeto, ¿están tus papás los dos vivos? Sí, sí, vivos. ¿Y tu papá como hombre que dice, eh, no te dicen, vóngase a estudiar o no? Pues es que mi jefe es, son muy liberales, igual y también es como de que si a ti te gusta, pues, órale, échale ganas, yo quiero verte bien y así, nos han echado, nos han echado la mano. Sí, siempre nos apoyan, no es como de que le digamos, tenemos este proyecto, tenemos esta idea y no es como de que hagan, no, dice, no, pues tú sabes lo que estás haciendo, ahí, métele, échale chido, suerte y pues. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que, no sé si fue en YouTube o alguna campaña o fue en TikTok, que cayó el primer, o sea, el primer pago de su contenido que tuvo, como yo creo que tú llevas las redes y eso, y dices, eh, carnal, ya nos pagaron, güey, o sea, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero no fue como, ¿cómo te parece? Fue YouTube el primero que me pagó, me acuerdo, y pues me llegaron mil doscientos pesos, era como de que sí me alegré porque le dije, güey, ya salió la renta, güey. A huevo. Sí, pues entonces, pero pues, haz de cuenta que hemos ido ganando en este pedo, pero poco a poquito. Gradual. Ajá, de que primero una plataforma, luego la otra y así, y ahorita pues es distinto, ya él, él tiene sus redes, monetiza, yo tengo mis redes y monetiza. ¿Y cada quien administra sus redes? Sí, cada quien administra sus redes. ¿Te acuerdas tú cuando te cayó tu primer pago? Eh, sí, sí. ¿De qué, de qué plataforma fue? Facebook. ¿Facebook? Facebook. O sea, que sí te dieron tu buena... Sí, sí. ¿Qué dijiste? A la verga, güey, o sea. Pues bueno, el primero fueron como ocho mil pesos a mí, me pagaron. Ajá. Y pues sí, me puse bien contento, me acuerdo. Sí, pues ocho mil varo ya. Sí, pues sí ocho mil varo. Claro, güey, ya los quisieron yo ahorita, güey. Sí, me acuerdo. Y ustedes mismos dijeron, oye, esto es un negocio, o sea, esto si nos podemos a jalar, pueden que esos se tripliquen, se cuatripliquen, esos ocho mil varo. No, sí, de hecho mi hermano es el que a mí me decía de, de, hazte una página y ya empiezo a monetizarla y cosas así. Sí, entonces a él ya le pagaban, entonces yo veía y decía, no, pues sí, si voy a crearme una o voy a monetizarla y así, poco a poco fui haciendo mi contenido y ya. Y empezaste a hacer como que esa marca de Spiderman, ¿no? Ajá, y salió la, la, los videos del, del Spiderman. Oye, ¿cuándo los dos se ponen a decir, sabes qué? Ahora ya monetizamos, ya el personaje pegó también el que haces de, de este, de este, de Venom. Venudo, venudo. Venudo, porque empiezan a sacar como que el universo tipo de Marvel y, 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 pero a la mexicana. Sí, mon. ¿Cuándo de, esto, o piensen en, vamos a sentarnos y a transmitirlo ya para hacer un show? Porque sé que hacen shows. Pues es que hace cuenta que, que como tal, no, no es un, un show. Hace cuenta que empezamos a, porque mi manager me dijo, hey, qué pedo, vamos a empezar a hacer presentaciones, a venderlos. Y yo le dije, wey, nosotros nunca nos hemos parado en un escenario, no sabemos qué pedo. Este, no, pues yo les ayudo y todo esto. Y hace cuenta de que lo vendíamos como tipo meet and greet. Ok. Pero nosotros era como de que, wey, queremos darle algo a la banda que va ahí. Sí, no lo pasé ahí. Ajá, no, nada más una foto, un saludo y ya está. Y el que sigue, no, hay que hacer algo. Y fue naciendo, eh, como, eh, la, la estructura la hicimos en el camino. Con, con el manager, nosotros, también ha sido parte fundamental ahí. De que, no, pues vamos a hacer esto, salgo yo echando el cotorreo. Luego entra, wey, este, Spiderman de la nada y todo. Y así se fue formando. Ya se cuenta que ahorita ya hasta es una hora, hora y media de que hacemos el cotorreo en el escenario, que subimos a la banda a cotorrear, hacemos esto y el otro. Y pues así nació, fue como que se dio también ese pedo. No es como de que algo, que nos sentáramos a platicar de que, ah, mira, ya vamos a empezar a hacer esto. No, es como de que ya estamos a como vaya saliendo, ya estamos aquí sobre, sobre, sobre. Oye, en cuestión me dices manager, digo, cuando ya nos manejamos, digo, yo también tengo manager y todo. Pero de que se te acercó un amigo, tu manager fue una agencia, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se les acercó? Es que hace cuenta que nuestro manager igual se relacionó conmigo por este pedo de los medios. Pero antes de ser mi manager fue mi amigo. Hace cuenta que me buscó para hacer un trabajo, pero el trabajo y ya, punto. ¿Él a qué se dedicaba? ¿Te van a hacer contenido? No, él se dedica a eso mismo, de que maneja a otros, pues, influencers, artistas, lo que sea, maneja varios. Entonces, nosotros ya sabíamos que él se dedicaba a eso. Nunca trabajamos, hicimos amistad y ya después cuando empezó a hacer esto es como de que, güey, hay que empezar a chambear y hay que formalizar todo. Pero antes de, te digo, ser nuestro manager, pues fue nuestro amigo, por eso está la conexión chida. Que eso está padre, güey. Está bueno. Porque, digo, empiezas a agarrar fuerza en las redes sociales y, no me dejes mentir, se acerca un chingo de gente y todos te dicen, yo quiero ser tu amigo, yo quiero colaborar contigo, yo quiero ser, sí, es típica, ¿no? Te está llevando la barra de frío, ¿verdad? Sí. Es que, güey, les digo una cosa, güey, es que sí, está así. Y ahorita va a salir a la casa, pero ahorita ya con el carbón se las tiene que quitar. Si no, ahora les pongo los pedazos de carne en corto. Es que sí, es una realidad, güey. ¿A cuánto está el clima? No, yo creo que por sí yo soy muy friolento. Yo no me llevo con el frío. ¿No tú eres tan calor? Sí, güey. ¿Pero ya cuánto está el clima? Pues como a 30, 29. No, madre. Y ahorita estamos a 1 o 2 grados. Sí, es que sí. Me dijo, me escribió, me dijo, lo veamos, pero hay un super ramar, un chingo de frío. No sabe que iba a hacer tanto frío. Dice, sí, güey, les tocó el vergazo del frío. Oye, entonces empiezan a hacer, ¿y cuáles fueron las primeras presentaciones? ¿Dónde no se sintieron nerviosos? ¿Dónde estuvieron? Pues primero fue en la capital del estado, allá en Guerrero. Fue Chilpancingo. Hace cuenta que era la inauguración de una tienda de gorras. Era, nosotros íbamos a ir a presentarnos, nada más como a cortar el listón y qué. Banda, vamos a estar ahí. Caímos, llegaron como unas 50 personas, entonces ya nos fue cambiando el chip de que, ah, ok, la banda sí viene. Entonces le dijimos, no, güey, pues vámonos recio a la otra, otra, otra meet and greet, otra presentación y todo. Nos fuimos a Río Grande, Oaxaca. Nos contrataron allá, era como un tipo barcito. Ok. Y dijimos nosotros, no, pues llevo unas 100 personas, cuantos reinamos ahí y todo. No mames, cuando llegamos, eran como 1,300 personas, cargargas, güey. No, no pudimos, no, la camioneta la agarraron, la zarandearon así, de que, ah, la gente bien. Nosotros no sabemos ni qué pedo, pues, entonces. O sea, no, no esperaban esa reacción. No, no, no. Si te asustaste, güey. Yo, yo sufro de ansiedad, entonces haz de cuenta que cuando yo, la estructura está en que yo salgo al último en el show. Solo cae en ti el todo el show, güey. Entonces haz de cuenta que estábamos en el carro, ya todos habían salido y yo me quedé adentro. Bueno, y todos se prendieron sus flash y yo estaba ahí como solo. Y yo empecé a temblar y ya se me vino, ya ves que la mente luego te traiciona. Sí. Empecé a pensar, estás, estás, y empecé a temblar. Y dije, no, no puedo, no puedo, no voy a salir, no voy a salir. Y ya mi carnal, este, como que se regresó y ya me trapeó, ¿no? Que estamos en esto, güey, estás conmigo, vente. Y ya salí y no, la gente no, no, se puso bien cabrón, sí, te jalaba y todo. Y yo me emocioné, pues, también porque, pues, se siente una vibra chida, un cariño también chido. Y más con tu carnal y con la banda con la que hiciste los videos, se está funcionando chingón. ¿Cuánta gente ya está trabajando con ustedes? Porque aparte yo veo que hay más colaboraciones. Sí. O sea, que hay gente que trabaja para ustedes. ¿Pero en cuestiones de los eventos o...? No, de, por ejemplo, en cuestión primero de los videos. Ok. ¿Cuánta gente jala con ustedes? Es que normalmente son todos nuestros amigos, no es como de que tengamos ya asignado a alguien un trabajo o eso, no. Son nuestros compas de que llegamos a veces al lugar, no sabemos, ya tenemos la idea y todo, pero nos falta la gente y empezamos a marcar. Vente, güey. Ajá, es que como viven ahí cerca, de que, güey, jálate, vamos a grabar, me falta un elemento, y ya cae toda la banda. Y así se hace. Y a uno que otro es como de que también vámonos a los eventos, ajá. Y ya se la saben, uno ya se sabe meter al... Como es un tipo... ¿Cómo se dice? ¿Musicalizado? Sí. Ajá, musicalizado, el chaucillo, o otro que al momento de las fotos coordinar la gente y todo. Pero pues es nuestra misma banda, nuestros mismos amigos de la colonia, de la primaria, de... O sea, a ustedes mismos les han dado chamba. Sí, mon. Qué chingón. Oye, 1300 personas, ¿y qué le dices tú a la persona? Oye, cabrón, este pedo está jalando, güey. Sí, pues no sabíamos qué rollo. Hace cuenta que como era un lugar que, obviamente, para, te digo, 300 personas, a por mucho y llega todo ese bandón, hicieron el cagadero, el lugar lo desmadraron, ¿no? O sea, la cabina del DJ. Nos salimos por una barra. Nos salimos por una casa. Estábamos en la cabina y este... Luis tiró una gorra. Entonces en la gorra la agarra un güey y se empiezan a golpear. Por la gorra. Entonces estaba empezando a salir de control y había una señora atrás de la barra de DJ. Y dice, para que salgan, le pueden dar por aquí. Entonces nos brincamos una barda, llegamos a una casa y nos salimos por la puerta de atrás de una casa y nos fuimos. Ah, o sea, lo recogieron por el otro lado. Ajá. Nos salimos por la entrada donde entramos. Entramos por la... Nos hizo el para una doña, ¿no? Sí. Oye, ¿qué otros lugares han estado visitando? Primero fue Oaxaca. Ajá. Porque ustedes son más del sur de México, pero han batallado. ¿Cómo han visto la reacción? Es que México es bien diferente. Sí. El sur, el centro y el norte. En cuestión de cotorreo, de coerce carreta. ¿Cómo han ido ahí evolucionando en ese aspecto? Pues es que nos topamos ahora sí que de todo público, pues dijeras tú. Y hay algunos lugares en los que... Pues sí nos conoce la banda, pero no es muy... O sea, como en Oaxaca, pues de que... O sea, todo lo que es Guerrero, Oaxaca. Sí, Guerrero, Oaxaca. Los Cabos. Chiapas, Cabos. Hemos ido también a Lázaro. Es que nos hemos movido a los estados vecinos y hemos estado saliendo a... Hemos ido que a Cancún. Es que normalmente vamos a donde la gente nos... Nos pide. Claro. Es como de que, hey, allá un empresario, fulano, a tal antro, tal bar, o en tal evento, pues vamos. Claro. Nosotros vamos a chambear y pues ahí nosotros hacemos de que vamos a estar. La publicidad de siempre. Claro. Y le cae la banda. Sí, nos hemos topado con público un poco medio duro, pero pues... ¿Cuál es el público más duro que han tenido? ¿Qué queréis? A ver, porque yo también soy comediante y he tenido públicos duros. Rey, no, no. ¿Cómo se llama este? Fíjate que apenas fuimos a Nuevo Laredo, carnal. A Nuevo Laredo. ¿Qué compareces? ¿De Oaxaca, no? Sí, hace cuenta que sí teníamos a la banda, pero ¿cómo te porés decir? Fue bien chistoso. ¿Por qué a dar cuenta? La banda estaba en su pelo, la banda estaba en su trip, en su rollo. Nosotros hace cuenta que, te digo, que tenemos una estructura para subir al escenario, que subo yo bailando con otro compa y tal, levantando a la banda primero. A ver, la va a ser más borracha. O acá, o acá. Y sí, la banda, pero como que, no sé, no les hallé el desmadre, o no sé cómo conectar con ellos, pero como que andaban en su pedo, le bailaban a la verga, quién estaba arriba y quién no. Hace cuenta que, no sé cómo fue ahí, que sí hubo banda, pero era como la que estaba hasta atrás, toda la raza, y la de al frente, nomás bien seria. O se compraron más por estar ahí en el mame. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba la raza y como que, obviamente sí nos ponían atención y todo, pero no era como de que se prendieran. Y los de atrás, sí. Y los de atrás, verga, estaban hechos locos, así que pues toda la banda de atrás la jalábamos, cáganle, 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 y toda la banda iba así. Oye, ¿y luego qué? ¿Saliste tú y hace a ver el pedo o qué? Ese es lo chistoso. A ver, cuéntale, cuéntale, cuéntale. Que hace cuenta que, que pues hay un punto donde yo me tengo que quitar la máscara y pues cuando me quito la máscara la gente como que dice, que es él aquí, ¿sí me explico? Entonces hace cuenta que, que estaba con mi carnal y toda la banda, entonces. Y llegamos a esa parte, güey. Y llegamos a esa parte, pero porque vimos así pues que, que yo salí y todo el pedo me presenté y pues la banda estaba como que cotorreando, ¿no? Y la banda de como unos, no sé, 20 estaban así como que cotorreando nomás horas atrás. A la, a la conclusión que llegamos nosotros de ese, de ese día o de ese evento es como de que, porque los que nos contrataron sí estaban así de que, güey, pinches, pinches. Y yo siento que fue como más ellos para. Sí, o que era que, que ellos te querían traer. Ajá, de que ellos querían cotorrear y así porque la banda estaba en su pedo, la banda en su tríata. Yo le dije a mi carnal, ey, güey, ahí en el escenario, pues, pues ya, te hay que cotorrear, la banda en su tríata. Y nos pusimos a pistear mejor con toda la banda y ya fue que la banda que ya nos vio ya cotorreando ya se acercaba más. Ah. La foto, el saludo, ya agarró más confianza. Ah, bueno. Y ya empezamos a, lo vimos más como cotorreo, pues, porque cuando estábamos cotorreando empezamos a echarnos desmadres así de que, de lo que hacemos en el show, por ejemplo, ah, el Spiderman está triste, que se quite la banda, por la reacción de la gente, pues, porque, y nos empezamos a cagar de risa ese día. Fue creo uno de mis mejores shows, güey. Ah, huevo, güey. Y tú, de cualquier show le vas a sacar una experiencia, o sea. Estoy bien chido. Vas a agarrar tablas, güey, se le llama agarrar tablas de que, oye, porque te digo, hay muchos públicos diferentes. Digo, yo te digo que yo soy más del norte y a veces no he ido tan, o sea, Acapulco no he ido y sí me han dicho, ven en Acapulco o a Oaxaca, pero el idioma, no el idioma, el humor es diferente. Sí, es diferente. Tienen otro tipo de cotorreo. Y han estado yendo cuando, como dices, Tucancún, todo lo que es Acapulco, Guerrero y todo, pero del norte no vas a ir a Nuevo Laredo. ¿Tamolipas? ¿Tamolipas fue? ¿A dónde fueron? ¿Reinosa? Sí, ¿no? ¿Tamolipas fue Reinosa? ¿Tamolipas fue Reinosa bien? Pues chido, ahí sí estuvo chido. Fuimos, se puso... ¿A Monterrey no se han presentado? No, aquí no. A Monterrey no. Deberían de presentarse aquí, güey. Ahí les consigo yo dónde se puedan presentar. De hecho, sí, hay varias bandillas aquí. Una vez pedí un Didi y llegó el Didi y ya yo recibí la comida y me dijo, oye, tú eres el Spiderman, ¿verdad? Y dije, ah, qué chingón. No, Monterrey es una ciudad grande, güey. ¿Ya han ido a México? Eh... ¿O sea, a presentarse? No. No, tampoco. Digo, yo creo que, güey, son ciudades grandísimas. Claro que tienen sus fans, güey, ahí, güey. Sí, sí, sí. Pero ya son ciudades... Sí, pero son ciudades que, ah, Ciudad de México, o sea, es Ciudad de México, ¿no? Sí, yo también la checo ahí. No, pero creo que lo van a hacer, güey. O sea, si ustedes siguen trabajando y haciendo las cosas que suceden... Yo creo que ahorita, en el internet, la gente busca a otras personas cómo identificarse, güey. O sea, eso es mi postura, de que a lo mejor te ven a ti y ven... Son dos carnales que se están divirtiendo y graban y se la pasan chido. Yo quisiera ser su amigo, yo quisiera ser como ellos, o quisiera... Es porque, ¿cómo puedes ganchar al público? Porque contenido hay un mergazo, güey. Y gente que hace... A mí me... Ahorita en Instagram, no es de mamón, pero... Ya que Instagram te vende la verificación, antes te seguía un güey y luego te ha verificado. Ah, la verga. Y dices, ¿quién es, güey? Y luego, de repente, ya la vendieron y un pichato con 30 seguidores. Yo, ¿qué te verificas, güey? No, 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 no puedes verificarte, güey. O sea, sabemos que eres tú, güey. O sea, hay muchos así... El pedo es ese también. Por ejemplo, tú ves uno... Antes también yo había... Que hay tanto, tanto contenido que de repente ves un vato, o sea, verificado en Instagram y tiene... No sé, 170 mil seguidores y dices... Pues son un verbo, güey. O ya después, arriba de... No sé, de 30 mil. Pero dices, creador de contenido de fútbol. Y luego te decía otro güey, lo creador de contenido de... No sé, es chef. O sea, te das cuenta de que creador de contenido de... O sea, ahorita hay muchas cosas de creador de contenido y cada quien tiene su rama. Sí. La comedia, los chingos comediantes. O de Twitch, o que son este... ¿Cómo se llama los moros que juegan este... Gameron. Y dices, a la verga, güey. Hay mucha competencia, ¿no? Hay un verga. Es que sí, ahorita ya... Yo creo que después de la pandemia, como que se volvió todo así de influencers, de TikTok y un chino de creadores. Pero igual, pues, como vamos a este paso de la tecnología, yo siento que este pedo ya... Así tiene que ser y vamos a ir avanzando más todavía, siento yo, quién sabe. Sí se exigen en ese aspecto que, güey, estamos pegando con esto, pero hay que sacar otra cosa. O vamos a sacar otras nuevas ideas. O sea, sí están siempre... Pues, yo he decido de siempre variarle en todo. En YouTube vas a encontrar de todo. En todas mis redes vas a encontrar. No sigo como una línea o algo, o sea, pero haz de cuenta que con el personaje de él, era de que yo también tenía un personaje, pero yo no quise seguir una... Entonces, varios creadores le digo, no, güey, pues si ahí ya ustedes vieron, denle ahí. Y yo le dije a él, carnal, pues, date ahí, este... Te está reventando chido, pues, dale con todo y es lo que ha hecho. Pero sí, también ya tiene varias ideas, otros personajes, vamos a sacar. ¿Qué te gustaría sacar aparte de Spider-Man? ¿Qué traes en mente? Pues, 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 en sí no, 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 es el Spider-Man. O sea, ¿te gusta algún otro personaje? Porque a lo cual les gusta Spider-Man, pero les gusta otro personaje, ¿eres fanático de Iron Man o de Superman? He pensado sacar a este, al, ¿cómo se llama este? Al Avatar, api. Pero en forma de humor, igual me gustaría así como raparme, hacerme mi flecha y echar el coto en ese pedo. Ah, huevo, 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 huevo. Entonces, sí lo he llegado a pensar, pero sería, pues, de raparme, ponerme la flechita y echar el coto. ¡Echamba, papá! ¡Echamba, carnal, echamba! ¿Sabes qué te vas a rapar? Tú después lo vas a recuperar, ¿eh? Vas a recuperar la inversión. Sí, sí he pensado hacer así como de la Avatar y así. Y a ti, Carlos, que aparte de los personajes que has hecho y sobre todo el contenido, ¿qué es lo que te mamá? ¿Qué quieres hacer también, padre? Pues ya se cuenta que en algún futuro sí me gusta mucho la comedia. Siento que también encajo yo ahí, pero sí... ¿El stand-up? ¿O qué te gusta? Fíjate que me lo han propuesto mucho, pero no sé. Ahorita igual y ya lo pienso más porque ya he pisado un escenario y a todo. Ya has jalado mucha gente. Exacto, pero pues igual y no sé. Yo en mis chaquetas mentales quiero actuar en algún futuro. O sea, hacer más sketches, cosas de comedia para una película. Igual y no, por eso te digo, no concentrarme en la rama de comedia. No sé, en alguna serie, al rato, otra cosa, actuar. Ok, ¿te gusta la actuación? Sí, no sé. Dime, bueno, tres comediantes que a ti te gusten. ¿Puede ser de aquí o de otra parte? O sea, de mexicanos o americanos. Pues sencillo de seguirse ya mucho. Pues a Franco. A Franco Stamilla, que es el número uno. Me gusta mucho Carlos Vallarta también. Uy, buenísimo. Y ya los demás, tengo varios, pero son como que esos dos siempre. Es de que me ponía a verlos todos los días. Y ya los demás, pues tengo varios ahí, pero no. O sea, ¿tus tops son ellos dos? Ellos dos. ¿Qué chingón? ¿A ti, Carran? Franco. Sí, Franco. Hace cuenta que nosotros veíamos mucho a Franco ya al Vallarta. Lo conocí también por mi hermano. Ajá. De que a veces hacíamos comida ahí en la casa y poníamos ahí este... ¿Y conoces a Vallarta? No, 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 no lo conocemos. De hecho, a Franco ya lo van a conocer. Sí. Eso va a decir, muy buen pedo. Chingón. Pero a Vallarta no lo cotorrea entonces. ¿A ti te gustaría hacer stand-up? Eh... O también como tu hermano hacer más en cuestión de... Pues sí, es que yo soy nuevo en esto, ¿sabes? Para serte honesto, yo no me imaginé haciendo videos. Claro. Entonces, como que todavía no tengo muy estructurado todo lo que se viene, todo lo que... Porque pues yo estudiaba... Para ti es nuevo, ¿verdad? Para ti es nuevo. Para mí es nuevo, entonces como que todavía no tengo esa visualización. Como que apenas estoy en ese proceso. A huevo. Y así. Oye, ¿y tienes morrita o no? No, no, no. ¿Tú? No es soltero, no. Porque te ves un pedo ahorita. Tienes 21, 24 años. Y ahorita te está yendo bien en las redes sociales. Pues obviamente que hay morritas, güey. Sí. O sea, dices tú. Y a veces a esa edad te distraen, güey. O sea, que dices tú. Igna, güey. Ya no grabes tanto, ¿no? Porque yo lo he visto en los videos que salen con morritas chidas y de que están así, de que tal. Pero no, no grabes con esa vieja, güey. Me imagino. No han tenido pedos de esos. Pues yo te digo, como ya llevo rato, las morras que he tenido, desde un principio les digo, mira, yo me dedico a esto, pasa esto. Y obviamente pues al principio, nada, pues sí, tú tranquilo y todo. Ya pues con el tiempo que, oye, ese comentario, oye, de, ay, no. Y es el pedo que tienes que dar, apetece, es que pues se muere. Sí, sí. No, pues le digo, no, pues es que pues no, no voy a dejar este pedo, ni por ti, ni por nadie. O sea, al rato de esto voy a vivir, o cómo. Y pues esto, sabes, o mujeres, es un pedo. A veces es un cagadero. Por más que le expliques, no, no van a ir. Es un bicho cagadero. No, es que le explicaba a detalle y le enseñaba. Le digo, oye, mira, es chamba, es trabajo, pero pues. No, mejor, mejor ahorita no. Cero, cero. Y tú portabas más morro. Cero, cero. Si traería morrida. No, no, yo ando solterón. La que se deje. La que se deje. La que me encuentre por ahí. Por ahí me doy. Oye, otra cosa. A ver, vamos a hacer una dinámica, porque ahorita, como buenos guerrerenses y de Acapulco, les dije, eh, aquí está haciendo un puto frío y al ratito van a ver a, a Spiderman, este, pedo, digo, se lo va a estar llevando. Si aquí adentro se está dando la verga, dejate ahí afuera. Pero, pues, ahí al lado del asador se pierde. Pero, tus tres comidas favoritas, ¿qué es lo que más te gusta comer? El pozole, me gusta un chingo. Hecho por la jefa, ¿verdad? Sí, el pozole, ¿qué más? El bolillo relleno. Y... ¿Qué trae el bolillo relleno? A ver, Spiro, porque a lo mejor mucha gente no lo... Ah, ok, en sí, es que se hace cuenta que es como picadillo, bro. Una vez yo lo hice con el chef en proceso, ¿no? Sí, sí, el chef en proceso. Entonces, ¿en sí no me sé la receta para...? O sea, es que para original, para generalizar es un bolillo con un guiso adentro. Con un guiso. Un guiso, ajá. Como una torta. Ah, me parecía. Sí, parecía. Ahí en Acapulco sí lo hacen, el bolillo relleno. Sí, bueno, el, el, ahora sí que el clásico, él es de pollo y puerco. Ok. Pero ya hay, hay quien te vende, este, chorizo con papa, o sea, guisos. Ok. O sea, ya tú eliges, no, pues deme uno, abre el bolillo, le echan el guiso y sobre. Ok, y entonces... Y el mole. El mole. El mole, me gusta un chingo el mole. Ah, huevo, güey. Y por ejemplo, los tres equipos de fútbol, ¿te gusta el fútbol? Leve. ¿Qué deporte te gusta? En sí casi no soy de deportes. No te gusta ningún, ¿pero le vas a algún equipo? Las chivas. A las chivas. Y tres, tus tres crush de internet, que dices tú, me gusta estar. Ay, no puede ser. Las tres viejas que te gusten, Karine y Ruiz, nada. No, no, bueno, sí que están guapas igual, ¿no? Gente, oye, pues tienes 20 años, compártelo, está la All the Milk, como dicen. ¿Quién será? ¿Karen Torres es de aquí, de hecho? Sí, Karen Torres. Este... Chale, baby. Chale, no te pasa nada. Hay una niña de Ciudad de México, ¿no? Se llama Emily, algo así, bro, que yo, de hecho, nos seguimos apenas. ¿Y quién más, bro? ¿Quién más, no? No, no eres así fanático del Q1. Ah, no, no. Ay, la Lome, la Lome. Está guapa, está muy guapa. Y es de aquí, de Monterrey, está bien. Oye, acá, carnal, tus tres comidas favoritas. Pues iguales, son muy similares. Me gusta mucho el pozol, el mole y todo el desmadre que tenga que ver con tortillas. Sean chilaquiles, enchiladas, suices, todo lo que tenga que ver con tortillas. A huevo. Madre, traga. ¿Y tus tres equipos favoritos? Fíjate que me gusta mucho el fútbol, juego mucho, pero no es como de que le vaya uno. ¿No le va a ser ninguno? Casi no. Bueno, ¿tus tres jugadores favoritos? A Messi. ¿Messi? Messi. Me gusta mucho Ronaldinho también. Buena esa. Y pues, el bicho. ¿El bicho? Ese puto, güey, bicho, güey, cuarentón. De hecho, me tatúa a Messi, yo. No, mamesi. ¿Y lo traes? No se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Ah, te mamaste, güey. Es que es un marciano y atrás está Messi. No, es como que se está quitando la máscara el barco. Ah, la verga. ¿Y por qué? ¿Te gusta desde cuando te jugaba en Barcelona? Desde que, pues, lo conozco. Pero haz de cuenta que este tatuaje fue como de, por mi palabra, de que dije, si Messi levanta la copa, me lo tatúo. Ah, güey. Antes del mundial, antes de que empezar. Y te dije, lo ganó. Lo ganó. Sí. Qué bueno que lo dijiste. Si Messi me gana, me tatúo un pito. Lo voy a bajar. Si pierde, ¿no? Si pierde, ¿no? Ya lo tengo que cargar aquí. Y tus tres coach. Pues, fíjate que no, yo casi de morra soy muy, casi no sigo muchas morras. Así que yo diga, bueno, a una de TikTok que baila. ¿Cómo se llama? La chaparrita. Ay, no. Qué malo, qué malo. Esa morra como la Itmich. Ah, cómo no. Guapísima. Nada más que. Sí, sí, sí. Tiene va. Yo la conozco y su novio es camarada, pero está muy guapa Itmich. Guapísima Itmich. Mi respeto, mi respeto. Mi respeto. ¿Y qué más? No, pues, no. ¿No más ella? ¿Y en música? ¿Qué escuchas de música? Tú. Yo ahorita, este, rap. ¿Qué te gusta el rap? El alemán. ¿Alemán? ¿Cómo no? El alemán. Escucho mucho también a... ¿Te gusta el cártel acá? ¿Darius? Al, al... Corrios tumbados, al Nata y al Junior H. Ahorita, el álbum que estaba escuchando es el Sad Boy 2. Está chido. Ah, bueno, ¿verdad? Ah, perro. Entonces, tú eres más de Corrios tumbados y hip hop. Ajá. ¿Ok? Sí. Casi no escucho reggaetón. ¿No te gusta Bad Bunny eso? Leve. Me gusta más el hip hop y los Corrios tumbados. Ah, huevo. ¿Y tú, compadre? ¿Qué escuchas? No, yo sí, yo de todo. Sí, sí, yo igual... Bueno, ¿tu play is? ¿Qué traes? Ah, soy más de hip hop también. Es que como bailo, me gusta bailar. Ah, chivón. Simón. Entonces, escucho mucho los negros. Este, Kenny West, Kendrick Lamar, J. Cole, todos esos así, Drake, que tienen pistas acá para bailar bien. Sí, ¿cómo? O sea, es una pregunta que a mí me acaba de decirle, pero pues ustedes también jóvenes. ¿Cómo te estás viendo a futuro? ¿Seguir contenido? ¿Te gustaría hacer cine? ¿Qué te gustaría hacer? Pues sencillo... Comediante. Igual y no quiero como dedicarme siempre a este pedo. Es como de que ahorita, si se da, hacer algo concreto, negocios y ya al rato a unos... Yo siento que va a llegar un punto en el que tú vas a decir, ya, no quiero hacer nada de cámaras, unos 35 años. Dedicarme a otros negocios, otros. Eh, que tengo 40 años. No, ya que esté viejo 35 años, ching, no sé. Pero, digo, llevártela tranquila y divertirte. Ajá, sí, sí, claro. Este, no sé, viajar, tener negocio y solventarme de ahí. Ok. ¿Casarte? Sí, también, casarme, una familia. Con madre. ¿Y acá? Yo, bueno, se va a escuchar mamón, pero a mí me gustaría ser modelo. Es lo que yo siempre he querido. Yo, de hecho, sigo un modelo bien cabrón que modela para Prada, Gucci y todo eso. No mames, ¿te gustaría ser chingón? Me gustaría ser así como tu modelo. ¿Por qué te gusta el modelaje? Porque, este, me gusta la, cómo, cómo se visten, el, que van por la pasarela y todo el rollo. Ajá. ¿Y ha sido alguna, te has acercado con alguien o...? Eh, no, nunca. Usted me dijo, pero, güey, a mí, compadre mis huevos, yo quiero ser modelo, nunca me he acercado, pero... No, 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 nunca, 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 nunca me he acercado, pero sí me llegaría a gustar, ¿no?, que... Mírate, que nunca había esperado esa respuesta. ¿No? Sí, digo, porque normalmente todo es de que, ¿quieres ser futbolista?, ¿quieres ser youtuber?, ¿quieres ser modelo? Sí, modelo así con ropa, chichido. ¿De qué marca? ¿Pelibro? Ahorita, pues, puedes empezar con una marca de aquí nacional, güey, o sea, a lo mejor, y después brincas a las Pradas, Valenciaga, etc. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. H&M. Ah, sí, güey. Este, FAMSA o así. Sí, no, sí, sí, yo lo he pensado así de verme, no sé, en una revista de Liverpool o así, si me explico, Coppel o algo. Si ustedes están viendo, señores de Coppel y ocupan para las revistas de los chavitos que salgan ahí, les recomiendo que le den a mi compadre y que ahí le pongan sus pantaloncitos, además, y anden tirando control. Cuidado con el perro, si nos están viendo ahí los de cuidado con el perro. Señores, pues, los traje a Monterrey, no los traje a Monterrey, ellos vinieron, pero los traje a que probaran la cara de asada. ¿Les gusta la cara de asada? Sí, sí. ¿Sí la han probado? Sí. Cuando vinieron aquí, no los llevaron los chichapón procesos y todo. Ya me mencionaron que aquí está bien chingona la carne. Es como de que ese es el... Sí, sí, sí. Ella tiene que probar, carnal. Sí. Espero que haya para probar. Ahorita se va a ver. Ahorita lo vamos a ver y ustedes van a decir si va al goberno o no va al goberno. Ahí está. Oigan, pues, ya saben, señores, ahí sí los quieren, ¿cómo los pueden encontrar también? Digo, ahorita lo decimos allá afuera también. Ah, claro. No, pues, en todas mis redes sociales estoy como Luis Alcaraz. ¿Luis Alcaraz? Wilson Alcaraz. Wilson Alcaraz y los pueden encontrar también como los... Es que todavía no hay una página oficial donde... Eh, registralo, güey. Los Mopris o algo, ¿no? Es como de que él tiene sus redes. No, ya registro porque pinche gente culera de los Mopris. Pero eso es de ellos, ¿eh? No anden pinches güeyos rateros a la mierda. Pero vamos con los Mopris a echar un pedacito de carne y seguimos aquí en Experiencia Regional. Pues, señores, con todo y pinche frío ya estamos acá en el área del asador, compadre. Pero, ¿dónde tu carnal? Aquí lo dejé, lo había dejado aquí. Vamos a cocinar, caras de verga. Ah, Peter, bien armado, güey. Oye, bien armado, güey. Agua, eso madre, güey. Eso madre, güey. Agua, acá, no se vaya a coser. Oye, ¿la echaste tú aquí o qué? ¿La echamos aquí? No se va a dar, compadre. Eh, quédate la cabeza. Ah, se lo está. Verga, choc. Empieza aquí, carnal. ¿Qué dice el frío aquí en Monterrey? No, está bien cabrón. Ya se me encogió. Estaba más grande, eh, Monfrey. Estaba más grande. Oye, para que las morritas que están viendo ahorita el programa se pongan al tiro, eh. Mi compadre anda aquí en Monterrey y si quieren, este, quieren carne asada, ahí está. Ahí, por si, ahí saben. Va bien carne congelada, Fiorita. Oye, ¿nunca les habían dado un pedacito de carne asada? ¿Lo han visto? ¿Les gusta la carne asada? Sí, sí, sí. A ver, allá en Acapulco, ¿qué hacen cuando se juntan el fin de semana? Bueno, aquí en Nuevo León es hacer carne asada y cotorrear. Allá, ¿qué hacen? ¿Más mariscos? ¿O si hacen carne? ¿O qué rollo? Es que depende. Si el coto va a ser en la playa, pues simón. Se hacen los mariscos, que ahí, este, el ceviche, vuelvo a la vida y todo ese rollo. Pero yo, bueno, al menos nosotros en el coto, cuando andamos así cotorreando, pastorcito. ¿Cómo es? ¿Es puerco adobado, no? Sí, pastor, clasicón, pastor, con queso arriba, tortillas y amarranear. Amarranear. Y sobres. Oye, carnal, sí está el frito rico, ¿ah? Ah, sí, sí, sí. Señores, yo, la verdad, mi compañero, eh, eh, polé, ponte la chamarra, no hay pedo, compadre. Usted póngase la chamarra. Es que estamos aquí en Monterrey grabando y estamos como, ¿qué? Dos grados, dos grados. Ellos están acostumbrados y, de hecho, se mamaron. No sabían que hacía tanto frío, calor, frío, perdón, y se trajeron, así que poca chamarra. Ponte el gorrito, compadre, le poste buen gorrito. Es que como que de aquí dijimos que íbamos a jalar a Cancún, según, y todo, y... Oye, ¿de aquí van a estar haciendo alguna gira? ¿Están próximamente a presentarse en algún lugar? Sí, de hecho, sí, vamos a ir a Tijuana, este, 27, ¿no, creo? Sí, Ensenada, el 26, y 27, Tijuana. Ensenada, 26, Tijuana, 27, vamos también a ir a Veracruz, Los Cabos. Sí, sí, sí. Pero van a presentarse. Claro, presentarnos. ¿Te sabes ahí los lugares? No, 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 no. Ah, una de La Malquerida, ¿no? ¿Cómo se llama ahí en Tijuana? Sí, La Malquerida, algo así. Sí, sí está haciendo, sí está cabrón, ¿verdad? Oye, les iba a preguntar, por ejemplo, cuando están así en reuniones, se ponen a hacer, lo que dices, pastor, ahí en... No, no lo hacemos, compramos. Normalmente no, no, no hacemos... Pero, ¿entonces en Acapulco no es mucho de que se junten a hacer alguna comida? O sea, los... Igual, puede que sí, no quiero generalizar, no quiero hablar por todos, pero nuestro coto no. Nosotros es como de que, pues, pisteamos y ya hay... O sea, cuando se junten es con plancheve, música... Sí, cuando juntamos es la chela, las rolitas, y pues ya armamos el refín. Sí, a veces hacemos de comer, ahí lo que haya, o... Ajá. Pastorcito, es que el pastor es como de que, primo, un kilo con queso y te lo llevan en chinga y ahora... Ajá, sí, con tortillas, pues. Oye, perdón. Vete para acá, vete para acá. Acuérdate que aquí dicen que en Monterrey que el fuego sigue, el humo sigue a los guapos. Ah, güey, bueno. Pues tú que quieres ser modelo. Así dicen. Te voy a hacer, les voy a hacer una presentación, que esto se llama los empalmes. ¿Qué es el empalme? Es chicharroncito, picadito, esto es chicharrón. Ok. Y yo, como verdadero gordo, le agrego más queso. Ah, güey. Le ponemos queso, que aquí le llamamos queso asadero. No sé si usted, o qué le dicen, el queso... Por cierto, quiero mandarle un saludo muy especial a Chimex, tribu de fuego Chimex, que es nuestro patrocinador oficial, que estos están muy buenos. Todo lo que es de Sigma, les mandamos un saludo y queso fresco para el asador, que ahorita se los voy a poner. Oye, le vamos a poner más queso y este lo vamos a voltear. Estos se llaman empalmes, esto es muy típico de Monterrey. Ok. Los empalmes, siempre se los hago. Las tortillas con el chicharrón. Con el chicharrocito. El queso yo se lo agrego, pero lo puede ser de cebrada, de chicharrón. Pero, por ejemplo, el chicharrón allá, yo me he dado cuenta en la Ciudad de México, el chicharrón es como que más el cuero. Ok. Y lo pican así, como si fuera el cuero. Aquí es como más, ¿se han visto los chicharrones de aquí de Monterrey? Sí, pedacito de carne. Sí, que son más como duritos, así como si fuera la panceta. Eso los he probado, de hecho, hay una tienda. Sí, que de hecho me patrocinaba una, que le mandamos saludos a Mende Jr., pero hay uno que son muy famosos aquí también, que como que el marketing les ha ayudado mucho, pero es como que diferente el chicharrón, que es de la Ciudad de México, de Torren, que a veces los chicharrón son más crujientes. Allá, ¿qué es lo que más se vende en las esquinas en Guerrero? Bueno, en Acapulco. Pues te digo, los bolillos rellenos, hay muchas puestas. Pero ese es como temprano, ¿sabes? En las mañanas que el bolillo relleno y el chilate, pero pues es que allá como tal no hay una... O sea, no hay puestecitos de tacos en la esquina. Ah, es que taquerías hay por donde sea. Pero que son de asada, de pastor. Pues puedes encontrar de pastor, lo normal, ¿no? Que se cine y todo. Y aparte, pues te digo, que está la gente con su puestito, ya con sus guisos, o luego que en el mercadito, que las picadas, los sopes. ¿Qué es las picadas? Las picadas es este... Hay dos señoras. Dos señoras que están aquí. Sí, sí. Un sopecito, ¿ah? Ajá, un sope, pues, pero el tamaño acá regular, que igual echas el queso, los frijoles, le puedes echar lo que se te ocurra. ¿Tú eres salado o tim dulce? Salado, siento que más salado. Yo también salado. ¿Qué es lo que haces cuando estás así en el monchis, así un churrí o algo que papitas? ¿Qué te gusta hacerte? Pues sí marraneo yo en los monchis. Ahí sí le entro de todo. Ya no, no, pero cuando ando que en mi época fitness, trato de que los monchis sea un pepino picado. Ah, ok. Sí, ya cuando es así marraneo, sabritas, o lo que se te atraviese, primo frío, órale, para adentro, todo. Oye, pues bueno, entonces ustedes son... ¿Tú eres qué, Tim qué? Que es salado también. ¿Qué te gusta hacerte a ti? No, pues sabritas, soy un chingo de sabritas. ¿Con qué? ¿Con salsita? Con salsa la valentina, pero la etiqueta negra. ¿Cómo no? Ah, como el Blue Leigh Bull. Ah, etiqueta negra. Oye, ¿y si son de pistear? ¿Tú sí? Pues sí, 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 sí. ¿Para qué? Te iba a decir, pues... No, pero sí, antes pisteaba mucho, la neta, no te voy a mentir, pero ahorita como que ya le bajé un relax. Ya, soy como que... Oye, quiero que sean sinceros. Ahorita, ustedes son de Acapulco, Bergero, y qué tanto les afectó a ti en tu comunidad, todas las madres del huracán. O sea, ¿sí hubo, sí vieron todo lo que pasó, la rapiña y eso? Pues sí, es que esa madre se vivió en prácticamente todo Acapulco, todo Acapulco quedó... Devastado. Devastado, destruido. ¿Sí les han ayudado? Pues sí, la neta sí, hace cuenta que... Al principio era como de que no se notaba la ayuda, porque pues es un chingo de gente, o sea, fue todo Acapulco, pero sí, 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 se han puesto las pilas, va, este, entregan despensas y esas madres. Sí, la neta sí. ¿Sí te tocó que hubo saqueos en las tiendas grandes, hizo? ¿Fuera en las orillas o en todo? No, fue todo Acapulco. Todo Acapulco. Con mi madre fue un, este, era un Acapulco sin ley. Ajá. ¿Ya ahorita se está arreglando todo? Ya, ahorita, de hecho, este, yo siento que hemos avanzado, la bandita ha avanzado. Oh, wow. Mira, chequen nomás el quesito, aquí está calientito. Ustedes pueden ponerle salsa si quieren, aguacate, limón. Oh, wow. A ver, a ver, a ver. Y ahorita les voy a dar la carnita. Ah, ¿eh? La carnita de... No, y la neta no había comido, pa, me esperé por la carnita asada, la neta. Pues para ustedes, esto los traigo para ustedes. A ver, le vamos a echar aquí guacamolito. Oye, sí, 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 sí les pegó a ustedes el ver a lo mejor que, no sé, alguna escuela o algo así, o la casa de algún camarada. Dices que tu departamento se quebraron vídeos y todo. Sí, sí. Es que das en cuenta que, pues, como es nuestra casa, es nuestro hogar, ¿sabes? Parques a los que íbamos nosotros a jugar, canchas, discotecas a los que va uno a cotorrear. O sea, ves todo destruido. Es un sentimiento que, o sea, ¿cómo te puedo decir? Como que no quieres que sea así, pues, de estar todo cagado, así todo desmedrado. Dices, quiero levantarme de este sueño y... O sea, sí, sí, sí te pegó de que ibas en tu carro y veías las calles todas. Sí, 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 sí. No, pues sí, se me salieron una y otra lagrimita. Sí, pues ver a mucha gente... Bueno, hasta la fecha ahí todavía como... ¿Cómo se le podrá decir? Es que hay mucha gente, pues, de bajos recursos, ¿sabes? Claro. Entonces, fue la que sufrió más y a veces ibas por la calle y estaban con letreros así de que regálenos agua o... Que no había agua. Es que mucha gente perdió todo. Sí. Para general, mucha gente lo perdió todo, su casa, todo, 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 todo. Y, pues, no sé, o sea, estar en ese nivel de desesperación, pues, no. Oye, ¿ustedes pudieron ayudar a su comunidad o cómo estuvieron apoyando o difundieron lugares donde podía la gente...? Este... Pues, haz de cuenta que... Que yo no... Yo, pues, no sabía qué hacer, cómo ayudar. Yo no sabía cómo ayudar. Claro. Entonces dije así como de que... No, pues, banda, la banda que me quiere ayudar, pues, donen. Ajá. ¿Está buena la carne? Sí. Pero no... ¿Prueben también el empalme? Va. A ver, vamos a ver. Antes de que nos diga eso de la vida, una mordidita. Débenlo el empalvito con chicharracito. Y el aguacate. ¿Está bueno? Si no les gusta, díganme. No, pero ya es bueno. Ajá. Aperlo. Oye, y tú dijiste en redes sociales que ayudaran la raza. Sí, que ayudaran. Ya le marcar a Luis y le dije a Luis, no, pues, checa todo los lugares en los cuales estamos afectados para llevar todas las despensas, toda la ayuda. Claro. Y estuvieron apoyando ahí. De hecho, mucha banda de la artisteada. Ajá. Sí, apoyó, apoyaron. A mí me apoyó este codiciado. Sí, un saludo a Lery, que es un tipazo ese cabrón, eh. Sí, la neta me sorprendió. Sí, me envió una gran ayuda. Entonces, ya yo le dije a Luis, pues, tengo tanto, puedo hacer tanto. Ajá. Y ayúdame acá en organizar, en todo eso, porque, pues, yo estaba bien estrés, porque es un estrés. Claro, claro. De ir a comprar las despensas, que buscar el camión para poner, es un pedo. Incluso yo lloré. Sí, oye, en tu comunidad donde viven tus papás, ¿se afectaron casas? Ay, te repito, bro, fue todo. Fue todo. O sea, no había ningún lugar que tú digas, ah, aquí no pasó nada. O sea, o era un árbol, o era un letrero, o algo había pasado y se había destruido. Ok. Todo Acapulco. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo y yo lo veo desde afuera y ustedes quiero que lo digan como acapulqueño. Acapulco es una hermosa ciudad, es un lugar que siento que ha sido muy castigado. A mí me da un poco de coraje, ese es mi punto de vista de afuera y ustedes quiero que me digan su punto de vista, gente que vive ahí. Hace 30, 40 años Luis Miguel tenía su casa ahí, todos los artistas querían ir a Acapulco, no era Cancún, era Acapulco. Los grandes artistas de los años 50, 60, tenían ahí, le cantaban canciones a Acapulco, acuérdate de Acapulco. Sí, Cantinflas y su casa ahí. Todos, todo el mundo, Acapulco era, hay una película de Disney de los tres amigos que es Donald y eran otros dos, uno un brasileño y uno que era como un perico mexicano y donde, o sea, como ahorita los gringos dicen, ¿dónde? ¿México? Ah, Cancún, antes era Acapulco. El chavo el 8, Cancún. El chavo el 8 iba a Acapulco. Siento yo que Acapulco ha sido muy castigado ahorita, bueno, pagó esto, ¿dónde con lo de la, no, no, no pagó, pegó lo de, lo del, lo del, el huracán. La inseguridad, el narcotráfico, digo, que en todas las ciudades pasa, o sea, digo, no estamos exento a eso, pero más de la inseguridad, a veces este, este, que, que, que la raza dice, ya no puedo ir adelante porque no voy a ser un cabrón que me la va a hacer de pedo y luego me, me dio unos vergazos y la chingada. ¿Ustedes han vivido esa inseguridad de Acapulco? O, quizás yo casi no salgo o me llevo bien con todos o no sé, o sea, no les ha dolido esa, o sea, yo quiero que lo digan ustedes como acapulqueños. Claro. A lo mejor tú me puedes decir, no, a lo mejor tú estás viendo en otro Acapulco, en otro Acapulco está bien. Claro, pues es como, yo siento que como en todas partes, ¿no? De que hay zonas en las que, oye, pues esa zonita está bien. No vayas ahí. Ajá, no, no está tan chila, este, este rollo. A mí como tal, sí, sí me ha pasado. Este es Ribay, este es otro corte de carne. Guau. Sí me han pasado así, este, cosas de que me han asaltado y todo, pero, eh, no, no algo así, pues que yo diga, ay, o sea, me pasó este desmadre, pégate para acá, pégate para acá, compadre. Pero sí, perdón, es que sí lo veo a tu carnaz. sí, 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 se hace un chingo de frío. Ajá. No, ahorita que vamos, vamos al, al, digo, allá adentro, es que sí, la verdad, se lo, se los digo, raza, pues mis compadres no están acostumbrados al frío y luego digo que hace poquito que, que estaba hablando contigo y dices, ay, cabrón, no sabía que estaba haciendo tanto frío en Monterrey, pero bueno, aquí andan mis carnales. Pero sí, o sea, sí te ha tocado, pues vivir el Acapulco de todo, o sea, este, tanto como la inseguridad, como, pero digo, la gente guerrero, por eso se llama guerrero, porque son gente guerrera, es gente que, que sale adelante, que, que le echa chingazos, ¿no?, a las cosas, ¿no? O sea, yo creo que el acapulqueño es este, no es rajón, ¿verdad? No. O sea, es de chalecha. Es rifado, sí, es rifado, es rifado. Algo que me gusta también del acapulco, que la banda no se cohibe, pues, se rifa. ¿Y ustedes se quedaran ahí o les gustaría cambiarse de ciudad o buscar ir a México? ¿Para vivir? Sí, o sea, digo, no sé, sí, yo sí. Obviamente, pues sí me gustaría vivir en otro lado, pero, pero sí, tener mi casita ahí en el acapulco. Sí, de ley. No, es que también está bien, está con madre, o sea, yo tengo amigos que tienen este, un depa ahí, digo, lo decía Adal Ramones que tiene un depa en acapulco y dice, tienes tu depa al lado de la playa y estás relajado y la Ciudad de México, ¿cuántas veces cabrones de la Ciudad de México no? Y bueno, digo, el mismo Luis Miguel tenía su departamento, su casa en acapulco. Oye, ¿la están disfrutando o no? Está bien, perro. ¿A qué te pongo? Estos se llaman tostaditas, ¿es queso? ¿Tostadita de queso? El agapi. Y le ponen aguacatito también y le ponen carnita. ¿Quieres mazarrachero o quieres ribay? No, pues, está buena la dos, la que caiga. Sí, digo, las dos son para ustedes, pero son de diferentes tipos de carne. No, ¿tú no le vas a entrar? Ahorita le entro porque fíjate que comí ahorita y me ando cuidando porque ando medio malillo. Ah, me va a pasar. ¿Tú has historias? Sí, hombre, ando. ¿Qué carga o qué? No, pues que también lo malo que les puede pasar y les puede pasar a ustedes es de que, por ejemplo, de repente yo me agarro giras con Adrián Marcelo, traemos un proyecto con Maripalos de Leche y de repente andamos de gira y de repente estamos, por ejemplo, ahorita acabo de regresar a Estados Unidos, ando de gira y allá puro pinche cheese hamburger y luego regresas aquí y unas enchiladas y no, y ya, pues ustedes tienen 20 años, tienen el estómago nuevo, güey, pero ya, es de que ya no puedo comer tanta grasita y que ya no tengo, entonces yo la carne sana es de que ahorita agarro un pedacito y me calmo, yo agarro otro y me calmo, antes yo me chingaba todo el pedazo yo solo. Yo una vez miré un video donde estabas diciendo tú una receta, pero que tú hiciste, ¿no? Así donde agarras cereal y dices, ay, ya ve, güey, pues por eso me estoy hablando, por eso estoy así, güey. Te echaste una pinche, no me acuerdo qué era, pero era algo que le echaba cereal, no me acuerdo muy bien. Hay una, hay una malteada que yo saqué que era, era cereal, hay un cereal del conflex, o sea, no del conflex, es sucaritas, pero sucaritas sabor fresa. Sí, entonces yo un día, de esas de marihuana chingada de que te entra el monchis, me aventé una, un licuado y dije, güey, puse en un vaso de licuadora, eché sucaritas sabor fresa, leche, aventé dos submarinos, una bola de nieve de coco, pero de leche, no de agua, y quick, el quick o el de Nestlé, sabor fresa, lo licué, para adentro, no, güey, pues pinche diabetes, me llevó a la verga, güey. Y luego, por ejemplo, hice la hamburguesa, que esa también andábamos acá bien, acá, y era las donas crispy cream, has visto unas donas que son crispy glaseadas, las partí a la mitad, le puse frijoles, carne, queso, tocino, y para adentro, compadre, no, hombre, es que a mí me gusta mucho la combinación de dulce con salado, ok, y este, pero ya, eso ya, dejen que pasen ustedes, todavía les falta un vergo, pero que pasen ustedes los 35 años, ya empieza el estómago, a ver, puto, ya no te pases de verga, güey, ya no, y luego le echas alcohol, les, ahorita denle dulo, coge un camarada, droguense, tienen cerebro nuevo, oigan, y para, para, para decirle a la gente que ustedes este año de 2024, pues, que estén al pendiente de sus redes sociales, porque van a tener, pues, como dices tú, más, más eventos, obviamente van a estar haciendo más cosas en redes sociales, vienen con todo, van a hacer también una tipo girito, digo, ahorita vienen a Monterrey, van a colaborar con, con un servidor, y van a colaborar con Franco, lo van a ver con, los van a ver con Franco, ¿qué otra cosa traen ahí en mente? Pues ahorita es como de qué, nos estamos este, acoplando a lo, a lo que va saliendo, ahorita, pero claro, también este, él tiene sus proyectitos ahí, cuéntame, ¿cómo que escribiste a Franco, qué, que te empezó a seguir, o cómo? Sí, es que se cuenta que yo ya lo seguía, y, y este, y me apareció, pues ahí, Franco Escamilla, te empezó a seguir, en Instagram, entonces yo, dije, ala, entonces yo le mandé mensaje, porque había visto, la esta de Tirando Bola, y está chido, el coto ahí, entonces yo le dije, api, cuando se dé la oportunidad, me gustaría grabar un, un Tirando Bola con mi carnal, y tú, y ya me dijo, no, Simón, el martes, y yo, y el martes teníamos un show, creo, el martes pasado, ajá, y yo le dije, no, el martes no, no voy a poder, y ya quedamos para el martes 16, o sea, hoy, o sea, hoy, es que si lo ven ahorita, pues ya pasó el martes, pero, pero, pero si ahorita, ahorita que esté saliendo en domingo, ya estamos a 38 grados, y la verdad, oye, ¿pasó la prueba o no? A ver, la carnita asada, ¿te gustó? La carnita, es diferente, digo, ahí carne, el riba ahí es un poquito, también es jugosito, pero la arrachera, pues es, es este, de otro tipo de corte, es como más, como si fuera falda, como si fuera fajita, y la salchicha, ¿eh? La salchichita, esta, ahorita les voy a dar, aquí hay una de esas, para que la prueben, esta salchicha es tipo polaca, se le llama, salchicha polaca, esta también para que la prueben, trae quesito adentro, van de comida, sí, todos para ustedes, acábenselo, y como quieras, se lo voy a dar a la chingada, porque ahorita están comiendo bien, pero al rato van a ir con franco, y van a comer más también, entonces, van a terminar, van a dormir parados, carnitos, yo pues agradecerle, este, al spitter, esos, esos piches guarachis, si los vendes, yo te los compraría, así que empieces a vender guarachis, decirles gracias por venir a Monterrey, y echarse la vuelta con nosotros, acá tienen muchos fans, y ojalá que puedan próximamente, venir a hacer un show aquí, primero yo, primero yo, yo les ayudo, digo no, no, no pido ni nada, nomás es que les digo, a lo mejor, conseguirles un bar donde se presenten, digo hay buenos compas que te puede, mi compadre Oscar Burgos, les puede prestar ahí el bar, y este, o si no, ahí vemos Mary que tenga, Mary que tenga, o con Zagar, este, ¿dónde te pueden seguir, querés otra vez? en las redes, en todas las redes, estoy como Wilson Alcaraz, TikTok, Instagram, Facebook, ¿sabes chiva? sí, no estamos jugando mota, Wilson Alcaraz, Wilson Alcaraz, ok, y acá, Luis Alcaraz, Luis Alcaraz, señores, espero que les haya gustado, estamos haciendo una experiencia regia, extremo, porque adentro está el clínica con madre, pero aquí afuera está el frío con madre, entonces, aguantaron bar a carnales, se los agradezco bastante, gracias a ti hermano, por la invitación, muy rica la comida y todo, ya saben, y es de ustedes, y hay más para ustedes, espero que les guste mucho, síganlo en sus redes sociales, pónganle like, póngan ahí, váyanse suscribiendo, corre la voz, y ya saben, experiencia regia por todos lados, muchas gracias, hasta luego, vale, más para ellos.